El Camoens refuerza sus filas con la llegada de la brasileña Tamaris, procedente del Atlético Torcal de Primera División de Fútbol Sala Femenino. Un refuerzo con el que pretenden mejorar la situación del equipo que aún no ha conseguido arrancar en esta temporada en el difícil grupo 3 de Segunda División. Tamaris llegaba a las filas del Atlético Torcal el pasado mes de febrero, procedente de Brasil, y lo hacía para afrontar la segunda vuelta de la Liga con el conjunto malagueño. Su calidad ayudó al equipo de Víctor Quintero a conseguir la permanencia. Debido a ello, la brasileña ampliaba su vínculo con el Atlético Torcal para esta nueva temporada, pero hace unos días ponía fin a su contrato con el conjunto malagueño para comenzar una nueva andadura con el Camoens. Tamaris llega a Ceuta con muy buenas expectativas. Las expectativas son las mejores, pero yo quiero poder ayudar a mi equipo a subir en la tabela y crecer muy juntas. El fichaje de esta ala pívota aportará calidad y experiencia a las guerreras naranja, a pesar de que será su primera vez en esta categoría. Creo que con mi experiencia y con las chicas menores, espero poder ayudar a todas y mantener la segunda división. Tamaris es el segundo refuerzo del Camoens que no descarta la llegada de otras jugadoras con el único objetivo de conseguir la permanencia.